El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, presidió este domingo la ceremonia con motivo del 263 aniversario del natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla, que tuvo lugar en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás, según un comunicado en el evento organizado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en que estuvo presente su rector, Medardo Serna González, así como el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, a nombre de los docentes, la profesora María Cristina Sotoayala. Se pronunciaron por rescatar los ideales de Hidalgo para hacer frente a la pobreza, la corrupción, la desigualdad, la discriminación, la inseguridad, con una actitud crítica pero propositiva. Asimismo, las autoridades estatales y académicas colocaron ofrenda floral y montaron guardia de honor en la figura de don Miguel Hidalgo, que se erige en el patio central de este emblemático colegio que lo vio formarse. Con imágenes de Daniel Gómez, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó